Bebecitos, buenas noticias. Estoy sorteando una cuenta premium de Minecraft y solo tienen que seguir unos simples pasos para participar. Deben suscribirse al canal, dejar like en este video, seguirme en Instagram y en todas mis redes sociales que están en la descripción. Y por último comentar, soy parte de esta familia de bebecitos y ya estarán participando por la cuenta. Esta es una forma de agradecer todo el amor que día a día ustedes me dan. Así que ahora, que comience la diversión. ¿Qué dices, Adri? ¿Tienes que tomar sí o sí? ¡Que sí, toma! ¡Pero, pero no quiero tomar esto, Milo! ¡Es muy bueno para ti, es muy bueno! ¡Milo! ¡No! ¡No lo quiero! ¡¿Qué le está me salí?! 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 ¡¿Por qué te hace bien a la salud?! ¡Melo, melo, 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 melo! ¿Qué? ¿Qué haces? ¡Debe pelearse! ¡Debes escucha! Recién estuve ahí en tu invitación y leí un comentario que un bebecito dijo ¡Ese me bebé es un tonto! ¡No llega a 10.000 likes y aunque le paguen! ¿Que no llega a 10.000 likes, dice? ¡La di! ¡Pero, pero, bebecitos! ¡Dice ese tonto que no llegó! ¡Pero ese es un hater! ¡Dice que no llegamos a 10.000 likes! ¡Yo quiero que todos ahora en este momento dejen su super cuye like por Bebé Milo! ¡Y por Vita y por Adri! ¡Quiero que todos dejen su cuye super, super mega like! ¡Para demostrarle a ese hater, ese hater que podemos llegar a los 10.000 likes! ¿Cómo no vamos a llegar a los 10.000 likes? ¿Qué dice? ¡Dice la papa eso! ¡No sé! ¡Eso es lo que decía! ¡Espera! ¡Lo voy a esconder por tonto! ¡Me parece que eres tú el que decía eso, eh! ¡Que no! ¡Que yo sé que pueden llegar si yo confío en nuestros bebecitos de corazón! ¡Y muy amorosos que son! ¡Por arriba y todo! ¡Espera! ¡Claro! ¡Oye, Adri! ¡Que tomes esto! ¡Vamos! ¡Que lo tomes! ¡Que no quiero! ¡Que esto te aplazao! ¡No puedo! ¡Vame la maldita leche! ¡Me la llevo yo! ¡No puedo! ¡Milo! ¡Yo no venía por eso! ¡No venía por esta tonta leche que está hace 3 años en tu casa! ¿Sabes qué? ¿Qué? ¡Después de muchos años! ¡Al fin mi papi renovó la casa! ¡La quieres ver! ¡La quieres ver! ¿Qué? ¿Qué te hizo? ¡La quieres ver! ¡Sí! ¡Que la quiero ver! ¡Vamos! ¡Bueno, vamos! ¡Vamos! ¡Come on! ¡Vamos todos! ¡Vamos a la casa! ¿Pero qué? ¿Qué te compró? ¡Ah! ¿Qué te compró? ¡Nada! ¡No me compró nada! ¡Pero la casa está renovada! ¡Yo quiero que tú mismo me digas con tus propios oídos! ¡Oye, esto está nuevo, eh! ¡Pero yo no veo nada nuevo en tu casa! ¡Igual que antes! ¡Acercate un poco! ¡Acercate un poco, niño! ¡Pero cuero! ¡Solo veo ropa colgada! ¡Ropa sucia! ¡La ropa no estaba! ¡No, no! ¡Ignora la ropa! ¡Ignora la ropa! ¡Mira tus calcetines! ¡No, no! ¡Mira eso! ¡Tu panties! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Rocas! ¡Tienen corazoncitos! ¡No, miren! ¡Son de niña! ¡¿Qué no?! ¡Son de niña! ¡Son de niña! ¡Son blancos con corazoncitos rojos! ¡Ja! ¿Y esto qué? ¿Qué es esto? ¡El árbol! ¡Sí! ¡Mira! ¡El árbol al fin fue talado y crecieron muchos más! ¡Wow! ¡Mira que estamos dejando su ciudad! ¡No! ¡Ciudad! ¡Maldito calamar! ¡Está volviendo todos los barcos! ¡Wow! 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 ¡Mira! 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 ¡Es un sube y baja! ¡Wow! ¡Yo quiero uno! ¿Sabes? ¡Esto no funciona! ¡Le hace falta un doble de 40! ¡Pero bueno! ¿Cómo que se le rompió? ¡A ver! ¡Es un up and down! ¡No anda esto! ¡No anda! ¡No tiene aceite! ¡No funciona! ¡Y esta sí! ¡Ay! ¡Mira! 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 ¡Hola! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Qué lindo! ¡Has visto! ¡Pero venga para aquí! ¡Aquí está lo más importante! ¡¿Qué? ¡Qué importante! ¡Toma! ¡La otra! ¡Pero si te lo tenías adentro! ¡Toma! ¡Toma! ¡Sí! ¡Pero lo saqué afuera! ¡Miren! ¡Miren esto! ¡Miren! ¡Plasició uno atrapos! ¡Toma! ¡Uno! ¡Mira! ¡Aquí quedó! ¡Aquí quedó! ¡Aquí quedó! ¡Pero! ¡Lo más importante está Inside! ¡Compañero! ¡Venga para aquí! ¡Hola! ¡Aquí hay un buzón de voz para recibir tus mensajes tontos! ¡No! ¡No tiene alguna! ¡Ven! ¡Mira! ¡Qué ves diferente! ¡Una barropa! ¡Una barropa! ¡Mira! ¡Aquí una espada! ¡Con la cual conquisté al dragón antiguo de las... Mesopotamia! ¡Mesopotamia es nórdica! ¡Y me costó mucho! ¡Fue una pelea muy exitosa! ¡Tú no la ganaste! ¡Alguien te la regaló! ¡Bueno! ¡Está bien! ¡Ya compré el logro de gitano! ¡Mira! ¡Este pescado lo pesqué yo en la competencia nacional de pescados! ¡Qué mentiroso! ¡Ese pescado lo vi también en el logro de gitano! ¡Mira! ¡Mira qué dice ahí en lo amarillo! ¡Dice bebevita! ¡¿Sono dónde es esto? ¡No dice nada! ¡Estás tachado! ¡Lé bien! ¡Dice bebevita! ¿En tu habitación hay algo nuevo? ¡Pues fíjate tú! ¡Pues esto de... ¡Ya has vuelto! ¡Armónito! ¡Tienes una notebook! ¡Sí! ¡Porque he vendido mi otro ordenador! ¿Sabes? Es una casa nueva, solamente es lo que tiene adentro ¡Encontré un lugar súper, 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 súper cuye! ¡Que cuando lo veas! ¡Cuando lo veas! ¡No! ¡Cuando lo veas! ¡No sabe lo que quiero! ¡Pero si tu casa la conozco de piecabezas! ¡Mira! ¡De piecabezas! ¡Claro! ¡De piecabezas la conozco! ¡Mira! ¡Si yo entre 500.000 veces! ¡Claro! ¡Claro! ¡Es que yo más de la torre del soldado no veo por los chunks! ¡No llego tan lejos! ¡Claro! ¡¿Qué es eso?! ¡Que le peguen una golpiza! ¡¿Qué pasa, Camilo?! ¡Va! ¡Miren eso! ¡¿Qué es eso?! ¡Mira, Adri! ¡Mira por allá arriba! ¡Holo! ¡Holo! ¡¿Qué es eso?! ¡Es una casa! ¡Una casa de juegos! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¿Saben qué es eso? ¡Eso seguramente es la guarida del payaso asesino! ¡No, no creo que se vaya bien! ¡Se vino a vivir aquí! ¡No puede ser! ¡Ha venido para quedarse! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos a preguntarle al soldado si sabe de algo! ¡Todo menos esto! ¡No puede ser! ¡No, no, 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 no! ¡Mira muy bien! ¡Mira la cara! ¡Hola, soldado! ¡Escucha! ¿Sabes algo de esto? ¿Sabes algo de eso que está allá arriba? Estoy resfriado de garganta, pero no subimos allá arriba. ¿Por qué? ¡No suben! ¡Tienen que ir a averiguar! ¡No, no! ¡Ahí suben los escaladores! ¡Hace mucho frío ahí! ¡No ves que tengo la garganta! ¿Sabes? ¡Oh, no, no! ¡Pero vamos a tener que subir nosotros! ¡Saltad! ¡Me díganlo! ¡Eh! ¡Madre! ¡Sal de ahí! ¡Si ni siquiera tiene fuerza para gritar! ¡Ja, ja, ja! ¡De verdad! ¡Escucha algo! ¡Mira! ¡¿Por qué tenemos que...? ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Pero vamos a investigar! ¡Y nos compartimos en Super Bebé! ¡Y sacamos un alnuque cada uno y pa, 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 pa! ¡No! ¡No! ¡Destruimos todo! ¿No te acuerdas que nos convertimos hace un rato que estábamos jugando? ¡Ya no puedo convertirme! ¡Ospira, te rompo un huevo! ¡Pero entonces para la siguiente aventura destruimos la mansión! ¡Qué mansión! ¡Qué un payaso es! ¡Pero qué mansión! ¡Miren quién está ahí! ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Hola, payaso asesino! ¡¿Qué haces aquí, payaso? ¡Otra vez! ¡No, no, no, no! ¡Adri, Adri! ¡Hola! ¡Escucha, Adri! ¡Dicen que el payaso asesino eres tú! ¡Pero si estoy aquí, ¿cómo voy a hacer ese? ¡Ja, es que no sé! ¡Tranquilo, Adri, no te encabro de ser! ¡No, no, no! ¡No, que... ¡Que te calmes, Adri! ¡Que te calmes, Adri! ¡Que te calmes, Adri! ¡No, no, no! ¡Me agarra su perra vieta, eh! ¡Me agarra su perra vieta! ¡Oye, payaso asesino! ¡Escúchame una cosa! ¡Escúchame, escúchame, escúchame! ¡Vamos a ir ahí a ver qué es eso! ¡Calla! ¡Y si hay algo malo, lo destruiremos, ¿sabes? ¡Vamos, socorra! ¡No, no, 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 no! ¡Ven aquí, bebé, bebé! ¡Ven aquí! ¿Cómo que no? ¡Ven aquí porque tú no puedes entrar a mi escuela! ¡Eso que ven a su derecha es mi escuela de payasos! ¡Es la escuela de payasos! ¡Escuela! ¡Hola! ¡Vente! ¡Pero, pero, ¿y quién iría ahí si nadie quiere ser payaso malo como tú? ¡Pero cómo es que no puedes ser en la escuela! ¡Yo quiero entrar! ¡Yo quiero entrar! ¡Aquí no habíamos sido payaso! ¡No, Ale, cállate! ¡Cállate! ¡Bueno, entrémoslo! ¡No siempre eres un payaso! ¡Vamos, entrémoslo! ¡No, no, 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 no! ¡Vuelve aquí, bebé, 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 ¿por qué? ¡Tú no puedes entrar! ¡Sólo está vinculada a la entrada para payasos como yo! ¡No, no, no, no! ¡Pero mira, después de todo, no está malo! ¡No nos está pegando el payasito este! ¡No, si no nos pega! ¡Nunca nos pega! ¡Y si nos intenta pegar! ¡Le saco el payasito! ¡Saco la garra, payaso! ¡No, no, 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 no! ¡Dejen sus armas ahí escondidas! ¡Yo nunca he sido malo con ustedes! ¡Oh, sí! ¡¿Cómo? ¡Claro! ¡Secuestrate a Connie Pony! ¡Me rompiste mi casa! ¡Que te rompa todo esto! ¡Te aparto el medio! ¡Sí, sí! ¡Te aparto el medio! ¿Ustedes piensan que yo soy el malo? Pero quizás somos muchos malos. ¡Digo, somos muchos, por favor! ¡Hola! ¡No creo que sean muchos payasos! ¡Pero que no se sigan! ¡Mira, mira! ¡Me parece que nos está comiendo la mente! ¡No, sí! ¡Tengo una idea! ¡Vengan, síganme! ¡Chao, payaso tonto! ¡Vengan! ¡Síganme, síganme! ¡No, tu mierda! ¡Yo no quiero ir para allá! ¡Lo repito a las piernas! ¿Saben qué vamos a hacer? ¿Qué? ¿Saben qué vamos a hacer? ¡Escucha, Adri! ¡Ah! ¡Escuchad bien! ¡Eh! ¡Estoy, estoy, estoy, estoy escuchándote! ¡Escuchen bien! ¿Qué le pasa? ¡Por aquí! ¡Eso! ¡No los mates! ¡Vengan! ¿Saben qué vamos a hacer? ¡Pero que está escuchando conversación ajena! ¡Lo vamos a convertir en payasos! ¡Ah! ¡Pues tú no tienes que compartirte nada! ¿Qué dices? ¡Escucha, escucha! ¡Vamos a hablar con el consejero telepáticamente! ¡Para pedirle la poción de la transformación! ¿Sí? ¿Qué les parece? ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Otra vez! ¡Consejero, no! ¡No, no! ¡Háblale, háblale! ¡No, no, por favor! ¡Consejero! ¡Vengan! ¡Aquí vamos de vuelta! ¡Consejero, escucha! ¡No! ¡Escucha, consejero! ¡Necesito la poción de la transformación! ¡Te la puedes dar! ¿Esta? ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡¿Qué le pasa?! ¡Inventario de Vita! ¡Hola! ¡En tu inventario, Vita! ¡Dame el inventario! ¡Para para el inventario! ¡No, no está en mi inventario! ¡Tengo esto! ¡Tengo esto! ¡Tengo un palo! ¡Tengo el encendedor! ¡El super battle! ¡Pate el pico! ¡Comida! ¡Tengo un palo! ¡Eh! ¡Aquí está! ¿Viste? ¿Viste que lo tenías? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Se hace mucha búsqueda! ¡Escucha, escucha! ¡Toma, toma tus cosas! ¡Ahora, ¿sabes qué? ¡Nos vamos a convertir en payasos! ¡No, no! ¡No! ¡Vas a ser payaso, Milo! ¡No te acuerdas lo que pasó la otra vez! ¿Cómo que no me acuerdo? ¡Te acuerdas que yo estaba... ¡Tengo lo que todo hace el tiempo! ¡Pero nos convertimos ahora para entrar a la escuela! ¡Pero esto es su vestimenta! ¡Pero no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡Venga a buscarme cuando terminen sus locuras! ¡Adiós! ¿Cómo se dice cuando es así que no quiere hacer algo porque tiene miedo? ¡Qué gallina! ¡Sí, eso! ¡Es una gallina! ¡Un mierdoso! ¡Vamos nosotros dos como hombres fuertes y grandes! ¡Nos convertimos en payasos! ¡Vamos! ¡Payasitos! ¡Hala! ¡Vuelta! ¡Bien culo! ¡Qué feo que eres! ¡Milo, eres igual! ¡No! Yo soy un payaso de verdad ahora Antes era un payaso, pero ahora era un payaso más ¡Hola, pero yo soy It! ¡Yo me parece que soy el malo! Escucha bien, tiene que hacer esto Cuando llegamos a lo del payaso Tiene que hacer Todas esas cosas, ¿sabes? ¡Como un tonto! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Toda mi vida me prepara para eso! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Como un! ¡A ver el payaso! ¡No, no, no! ¡No estoy cantando! ¡Vamos, corre, corre! ¡La melodía, niño! ¡La melodía! ¡Claro! ¡Payaso! ¡Hola! ¡Mira! ¡Tonto! ¡Toro! ¡Oye! ¡Hola! ¡Hola! ¿Estamos? ¡Hola, payaso! ¿Cómo estás? ¡Oh! ¿Ustedes son como yo? ¡Claro! ¡Mira, escucha! ¡Claro! ¡Yo le llamo! ¡Un tomate a otro tomate! ¡No, no, no! ¡Qué le digo un tomate! ¡Tómatelas! ¡No, no, no! ¿Liste? ¡Soy un payaso! ¡No, no, no! ¡Me voy de aquí! ¡Me voy de aquí! ¡Me gusta! ¡Espera, espera! ¡Esas orejas yo las conozco! ¿Cuáles? ¿Qué son? ¡No, no! ¡Es que no son orejas! ¡Son dos huesos! ¡Son espaladas! ¡No! ¡Son huesos! ¿Por qué son payasos tan tan pequeños? ¿Por qué? ¡Estamos en crecimiento! ¡Claro! ¡Están en crecimiento! ¡Entonces pueden venir a mi escuela de payasos! ¡Y pueden ser un súper payaso como yo! ¡Oye! ¿Pero por qué se te cayó aquí mucho ketchup en el vestido este? ¡Es que! ¡Es que! ¡Es que! ¡A veces! ¡Cuando tú tratas con muchos niños! ¡Pues! ¡Es lo que sale! ¡Wow! ¡A veces el ketchup va! ¡Y el ketchup viene! ¡Mira! ¡Es increíble! ¡Es una escuela de payasos! ¡No la conocía! ¡No sabía que estaba ahí! ¡Y eran venidos conmigo! ¡La cuota! ¡La cuota es muy accesible! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Por ahí no! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Síganme! ¡Síganme! ¡Vamos! ¡Vita! 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 ¡Qué peces! ¡Qué peces! ¡Vamos! ¡Vamos a entrar aquí! ¡Tenemos que ver bien qué es esto! ¿Pero que tardan? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quizás tengas gente ahí adentro! ¡Tenemos que salvarlos! ¡Si hay gente! ¡Volo! ¡Tengo el battle! ¡Súper battle! ¡Súper battle! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Volo! ¿Qué les pasa? ¡Volo se le ríe! ¡Aquí estamos! ¡Volo! ¡Vale! ¡Es por la boca! ¡Entramos por la boca, niño! ¡Venga! ¡Venga! ¡No tengas miedo! ¡Por favor! ¡No tengas miedo! ¡Soy la graciosa que te pegue! ¡No! ¿Qué? ¡Es una escuela de risa! ¡Volga! ¡Span point! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Yo voy a ponerle el pan por un lado! ¡Escucha! ¡Volga! ¡Volga! ¿Y qué enseñas aquí? ¡Volga! ¡Tienes tres! ¡Espera! ¡Espera! ¡Oye! ¡Antes de entrar! ¡Bienvenidos a la escuela de pachazos más importante de todos pueblos! ¡Esperate! ¡Pero qué importante! ¡Si es la única! ¡Claro! ¡Es la única! ¡Sssh! ¡Volga! 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 ¿Y tú? ¡Oye! ¡Perdón! ¡No me pude resistir! ¡Escucha, Vita! Si les hace cosas malas, empieza a hablar así muy grave y no me gusta, me da miedo, ¿sabes? ¿Cómo? ¿Cómo le han llamado? ¡Eh! ¡Es que... ¡Es que... ¡Circa! ¡Claro, de circo! ¡Circo, pero es niña, porque soy una niña! ¡Por un pepidón! ¡Ja, ja, ja! ¡Por un pepidón! ¡Tengo que decir para que no me moleste! ¡Ja, ja! ¡Sí, es circa! ¡Escucha! ¡Vamos a pasar! ¡Una payasa de niña! ¡Que te calles! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, a ver, vamos, este es la primera sala de coquillas, vamos, adelante, vamos, adelante. ¡Una sala de coquillas, ¿qué es esto? ¡Hola, a ver! ¡Una sala de coquillas, pero qué hace mucha co... ¿Pero qué? ¿Qué pasa aquí? Aquí es donde se practican las coquillas para poder ser un buen payaso. Pero, 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 ¿por qué hay ketchup en la mesa? ¿Por qué hay ketchup en la mesa y gente muerta? ¡Gente muerta! ¡Muerta de risa! ¡Mira, mira, que la están pasando, mira, hasta se ríen y... ¡¿Qué se están riendo?! ¡¿Qué se están riendo?! ¡Hace años que están así, riéndose todo el fin! ¡Si este palmo hace como 50 años! ¡Me están diciendo, me están... ¡No, no, no, no! ¡Me están diciendo que hiciste coquillas a esta gente hasta que murió! ¡Murió de risa! ¡Exactamente! ¡No, pero claro! ¡Es que, escucha! ¡Es que a él le afecta! ¡Claro, a él! ¡Eh! ¡Como somos payasos! ¡No debería afectar lo que sea gente real! ¿Entiendes? ¡Le da igual! ¡No! ¡No! ¡Me entiendo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Practique sus coquillas en la gente esta! ¡Vamos! ¡A ver! ¡No, no! ¡A ver si se ríe! ¡No, no! ¡No, no se ríe! ¡Toma, toma! ¡¿Cómo se va a rir? ¡Es un pedazo esqueleto! ¡Es un esqueleto! ¡Él no entiende eso! ¡Se piensa que se están riendo! ¡Qué tonto! ¡Mira! ¡Lo hicimos bien! ¡Mira, mira! ¡Se está riendo! ¡Está bien! ¡Hice bien la coquilla! ¡Qué gracioso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! 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 ¡Claro! ¡Nos vamos! ¡Ven! ¡Ya nos podemos ir! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Fartan dos partes todavía! ¡Para que puedan llegar a esconder! ¡Fartan dos partes! ¡Cuidado! ¡Fobola! ¡No entendí nada! ¿Pero qué hay que hacer? ¿Qué es esto? ¿Están preparados para la segunda etapa? ¡Pero es claro! ¡No! ¡Bueno! ¡Vengan por aquí a la sala de chistes! ¡Vamos! ¡Voy a Circa! ¡Circa! ¡Tienes que pasar! ¡Vamos! ¡Que no soy Circa! ¡Soy un niño! ¿Qué es esto? ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Por qué hay tantas risas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero por qué te ríes tanto! ¡La sala de chistes! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Miren! ¡La sala de chistes! ¡Esto me trae a los recuerdos! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Los mejores chistes! Mira, aquí los mejores parteados pasan en el que también hacen los mejores chistes. ¡Oh, no! ¡Eso necesitan practicar sus chistes! ¡Oh, no! ¿Y qué vamos a hacer? ¿Contar un chiste cada uno? ¡Claro, exactamente! Mira, primero voy yo. Me voy a parar aquí. ¡Claro! ¡No, no! ¡Más arriba es! No, 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 esta es la prueba, esta es la prueba ¿Qué pasa si tiras un pato al agua? Se moja, se dice Pues no, 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 no Mátenme, please, mátenme No, 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 ahora voy yo, no, no, no Vas tú, vas tú, vas tú Has puesto espampo en miro Sí O sea, si el chiste es muy malo, apretes este botón que dice muy malo Malísimo ¿Eso es que mentir, vamos? Bueno, este chiste es así Espera, ¿cómo le has dicho? No Mulo, porque es mi mulo Oh, qué chiste tan malo Tienes que tirarte ahí, vamos, tírate por ese chiste tan malo No, 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 no Vas tú, mulo, vamos, vamos, mulo, esto es un chiste Que no me llamo, bueno, sí, me llamo un mulo A ver, este chiste dice así Había una vez, truce ¿Qué? No ¿Qué haces? No Pero si eso es más viejo que, no sé Oh, no Pero me mataste A ver, a ver, sí, vamos, sí No, 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 no Vamos, cuéntate un chiste Escucha, escucha, escucha En una frutería, tipo en una verdulería Sí Escucha ¿Sabes cuánto pago del killer por la frutería? No, ¿cuánto? Pimientos de euros Tienes, pimiento Pimiento, seguro ¡Ah, ya no! Es que es muy malo, obita Digo, eh Circa, circa, es muy malo Muy bien hecho Escucha el último chiste que voy a contar yo Oh, no, no, no ¿Cuál es el baile favorito del tomate? Señor, el delante del puré ¡La salsa! ¡Madre mía! ¡Qué intrigado, eh! Estás casi a punto de convertirte en un payaso ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Vamos al otro! ¿Cuál es el último? ¡Ya nos podemos ir! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Adelante, adelante! ¡Bueno, adiós! ¡Adiós, payaso! ¡Al menos es amable! ¡Claro! Vamos al último El último de todos los niveles ¿Y qué es esto? Esta es la sala de los amigos Pues, después de formar los payasos Debemos tener amigos para poder ser graciosos ¡Claro! ¡No tiene ningún sentido lo que dices! ¡Pero bueno! ¡Este! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Entra, Vita, entra! ¡Entra! ¡Un pepinillo! ¡Sale de amigos! ¡Ahora entro yo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Milo! ¡¿Qué haces aquí?! ¡¿Qué haces aquí?! ¡Milo! ¡Pero! ¡¿Qué haces aquí?! ¡No! ¡No digan nuestros nombres! ¡¿Pero qué hacen aquí?! ¿Por qué han cerrado la puerta? ¡Estamos en la sala de los amigos! ¡Claro! ¡Estamos en la sala de los amigos! ¡Pero son tantos mil arriba de la puerta! ¿Dónde? ¡Qué hay arriba de la puerta! ¡Sala de prisa! ¿Qué? ¿Cómo que salen? ¡No, no, no! ¡No podemos salir, mi Nora! ¡No! ¡Aquí hay un error! ¡No, no, no, no! ¡Somos payasos! ¡Ey! ¡No, no! ¡Payaso! ¡Payaso! ¡Yo ya sabía que eran ustedes, mi noidito! ¡No, no, no! ¡Cuando salgas de aquí te parto todos los mates por toda la cabeza, eh! ¡Te voy a romper todo mi guerra de oso! ¡Ahora estamos en la sala, pisioneros! ¡Y les sabemos que ya no está la eternidad! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Este como este! ¡No, no, no! ¡Por favor, bebecitos tienen que ayudarnos en este momento! ¡Pongan en los comentarios! ¡Payaso tonto! ¡Sácalos de ahí! ¡O te mataremos! ¡Y pongan todos un gran like ahí abajo! ¡Porque si no no vamos a poder salir de aquí! ¡Cuántos likes, payaso! ¡Cuántos likes! ¡Con 10 mil likes te basta! ¡Oh, no! ¡Adiós mil, adiós mil, adiós mil! ¡No, no, no! ¡Adiós mil likes! ¡Por favor, ayúdenos con 10 mil likes! ¡Oh, no, no! ¡Vamos a quedar aquí para siempre! ¡Espera, espera, espera! ¡Todavía no te vayas! Puedes hacer click en alguno de estos cuatro videos y vas a ver que te vas a súper, súper divertir. Recuerda que si haces click en alguno de esos videos te convertirás en un bebecito de corazón. ¡Vamos que queda muy poco tiempo! ¡Vamos, cliquéalo, cliquéalo! ¡Te quedan 3, 2, 1... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!